Esta niña que describo Es un ser muy especial Da de comer a las gallinas Que acaba de pintar Viaja sentada en el humo De un trencito de papel Y ve como una hormiga le hace señas Y ella hace señas también Debajo de las mesas Va volando en su avión Sobre un mango maduro Ella canta una canción Bajo una gotera También puede cantar Sus canciones no se ahogan Aprendieron a nadar Dice adiós a los orines Antes del agua soltar Y consiente a los colores Para que puedan hablar Violeta florecita No dejes de soñar Mira que con tus sueños Me permites hoy cantar O sea para que pueda Gracias por ver el video.